Bueno, Gladys, en pandemia siempre hubo, cada uno de nosotros tuvimos nuestra propia pandemia, considero. Lo que sí yo rescato de que la pandemia mundial lo que enfatizó es que definitivamente la economía mundial se mueve, perdón, mi perro, la economía mundial se mueve a través de las ventas, pero sin clientes no hay ventas, ¿verdad? Entonces, toda la economía mundial se mueve a través de las ventas y eso quedó registrado definitivamente en la pandemia, ¿verdad? ¿Qué tips yo suelo entregar o suelo hacer, verdad, para que de alguna u otra manera los vendedores se sientan motivados e incentivados para vender? Y te paso unos cuantos. Es súper importante tener en cuenta de que el 70% de la facturación de las empresas se mueve a través de los clientes recurrentes, ¿verdad? O sea, yo tengo mi propia base de datos, esa base de datos me ayuda a poder hacer las ventas de alguna u otra manera. Ahora bien, ¿cómo hago yo con la base de datos o cómo genero esa base de datos? Obviamente, desde la parte de atención al cliente. Cuando un cliente ingresa a una tienda o cuando un cliente por algún motivo se contacta conmigo, mi prioridad es poder tener, uno, el nombre completo del cliente, dos, el número de teléfono del cliente, como para poder hacerle seguimiento, y tres, súper importante, saber identificar qué fue lo último que compró o qué fue lo que le interesó al cliente. Otra de las cosas que yo suelo hacer, o sea, que suelo comentar en esta pandemia que nos sucedió, nos impusieron de alguna u otra manera trabajar con la tecnología, todo lo que tiene que ser canales digitales. Y muchas veces estábamos reacios a tener una página, un e-commerce, estábamos reacios a manejar el WhatsApp, estábamos reacios a manejar las redes sociales. Pero no dimensionamos nunca que gran parte de la participación de nuestras ventas viene definitivamente a través de los canales digitales. Ahora bien, lo que siempre yo suelo decirle a mis clientes o en algunas charlas y capacitaciones, yo le suelo decir al cliente, una cosa es que el cliente te diga, ¿el precio? ¿Qué precio tiene tu blusa? ¿O qué precio tiene la heladera? Y yo le respondo, sí, el precio es tanto. Esa no es la manera correcta. La manera correcta es, buenas tardes, mi nombre es Julia Béjares, gracias por contactarme. Empiezo por ahí a generar una relación, porque con los clientes yo tengo que generar una relación a largo plazo. De alguna u otra manera eso me ayuda a que ese cliente sea recurrente. Tengo que hacer, en las crisis, tengo que hacer que mi propia cartera de clientes, que mi propia base de datos me siga comprando, dependiendo obviamente de la categoría de producto o de servicio que tenga, ¿verdad? Posteriormente a esa pregunta, muchas gracias por, o sea, esa respuesta, muchas gracias por contactarme, mi nombre es Julia Béjares. Sí, el precio de esa heladera es de tanto. ¿Para cuántas personas es? Usted necesita una heladera de dos puertas, de tres puertas, porque muchas veces, ¿qué sucede? Y te habrá pasado a vos, Gladys, que vos preguntas un precio y decís, ¡Uy, qué caro! Pero a lo mejor ese producto no era para vos y necesitabas un asesoramiento. Y eso es lo que nos falta en esta época de crisis, identificar efectivamente las necesidades reales del cliente o del shopper o consumidor para poder asesorarle correctamente. Crisis, siempre hubo crisis. Ahora bien, hay otro refrán y un eslogan que lo reuso y que es cierto. No se vende lo que no se ofrece. Si no hay venta es porque no se ofreció. Me suele pasar cuando hago consultoría con empresas, que trabajo mucho también con pymes, ellos me dicen, mira todo lo que tengo acá en el stock. Y les pregunto, ¿ofrecieron? ¿Subieron a las redes? ¿Le contactaron a los clientes? ¿Le preguntaron? Ah, no, no, no hicimos eso. Y bueno, entonces, ¿cómo voy a vender si no ofrezco? Entonces, un secreto mundial y es obvio y de sentido común, no se vende lo que no se ofrece. Yo soy súper optimista, Gladys. Para mí siempre hay oportunidades para vender. Inclusive ayer una persona me dijo, Julia, tengo unos filtros de agua para vender. ¿No sabes a quién le puedo vender? Y lo primero que le dije, ¿y usaste el Marketplace de Facebook que es gratis? ¿Cómo se usa? O sea, pequeñas acciones que pueda hacer para poder vender se pueden lograr. O sea, estamos en épocas difíciles y en tiempos y en crisis sí estamos. A lo mejor no voy a vender 100 como pensé que iba a vender, pero voy a vender 80. Y como acabo, por eso vine a las corridas, le decía al productor, acabo de venir de una empresa que le mencionaba, hizo una acción de un vendedor, vendió 130 mil, por lo menos vendió. Si no hubiera hecho esa acción, no se hubiera vendido. Otro de los tips que también suelo decir, mis estados de WhatsApp revenden, pero tengo que darle contenido de valor. Y no tengo que subir 800 estados de WhatsApp, sino que tengo que subir 5 estados de WhatsApp todos los días.